Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy vamos a comentar un par de cosas antes de entrar a analizar lo que está haciendo el precio aunque bueno lo que hizo el precio ya lo vimos ayer, prácticamente cuando hicimos el vídeo ya estaba toda la caída finiquitada, hizo una pequeña caída adicional a la tarde pero bueno al final prácticamente el movimiento ya lo habíamos visto a la mañana y como digo vamos a comentar un par de cosas antes, la primera es esta que se mueven 536 millones de una billetera de bitcoin inactiva tras más de 5 años, la ballena no realizó ninguna transacción de prueba antes de mover sus 8000 bitcoins resulta que esta cartera no había hecho nada desde que los compró en diciembre del 2018 concretamente el 5 de diciembre a 3750 con lo cual ha ganado un 1700% de esa inversión que es una barbaridad lo movió ayer hacia de Coinbase, de una billetera de almacenamiento en frío de Coinbase a una billetera de Binance supuestamente para venderlo, no se sabe si lo vendió o no pero supuestamente pues sería para venderlo, si no, no sé muy bien el motivo por qué lo movería el caso es que hay muchas billeteras antiguas que llevan más de 10 años sin moverse de hecho casi 1,8 millones de direcciones de bitcoin han permanecido inactivas durante más de una década 1,8 millones es mogollón, casi 2 millones de direcciones de bitcoin inactivas desde hace 10 años estamos en 2024, desde el 2014 sin moverse con lo cual la mayoría de esas billeteras seguramente hayan perdido las llaves privadas y seguramente habrá muchos bitcoin perdidos en todas esas billeteras nos dice que el valor de esas billeteras que no se han movido asciende a 121 mil millones después descontando la de Satoshi Nakamoto que son 900 mil bitcoin con lo cual si contamos la de Satoshi Nakamoto mucho más millones de dólares en bitcoin ¿vale? en billeteras que posiblemente como digo ya no se recuperarán nunca con lo cual eso evidentemente hace que el supply en vez de ser 21 millones sea bastante menos de lo que pensamos ¿por qué posiblemente estas billeteras no se muevan nunca? pues porque si no lo han hecho hasta ahora la mayoría seguramente es porque no tienen las llaves privadas ¿por qué? porque cualquier billetera de esa época está anticuada y muchas personas aunque sea, aunque no vayan a vender los bitcoin lo cambiarían a una billetera actualizada, a una billetera que tuviese Sedwit o que tuviese todas las actualizaciones que se han estado haciendo recientemente ¿no? entonces si no se han movido es porque la mayoría no tiene las llaves privadas alguno que no se haya movido puede ser que sí que las tenga y simplemente como esta persona que haya sido no haya querido moverlo por lo que sea y no ha querido actualizar su billetera pero son las menos, las que menos, la mayoría de esas estarán perdidas así que eso es lo que quería hacer, ver a la gente para que sepa cómo está la situación otra cosa que quería comentaros es esto la demanda minorista de bitcoin cayó a su nivel más bajo en 5 meses nos dice la variación promedio mensual de la demanda minorista de bitcoin a disminuir en el último mes y un analista ha señalado que podría ser un precursor de la subida de precios registrada a principios de año nos dice que a principios de año antes de la subida se produjo una caída en la demanda minorista del 18% similar a la que tenemos ahora del 17% y después de esa caída del 18% a principio de enero bitcoin subió de 40.000 a 70.000 y esto tiene todo el sentido del mundo cuando los minoristas pierden el interés y normalmente lo pierden en estas situaciones de mercado lateral porque se cansan y los inversores institucionales es lo que buscan, que los inversores minoristas se cansen, se desesperen y la vela de ayer que es una vela fuera de contexto entra muy en línea con eso de desesperar a los pequeños inversores cuando digo que está fuera de contexto quiero decir que el resto de mercado no había ningún signo para que hubiese ninguna caída en ningún activo concreto esto es como si de repente todos los metales preciosos están subiendo y uno en concreto, el que sea, de repente cae un montón un 7% un 8% y dices pero a ver no hay nada en concreto ni en la minería de ese metal ni en su demanda no hay nada pues está fuera de contexto es como si una persona se presenta con un traje de la rana Gustavo en una fiesta de trajes pues estás fuera de contexto pues así fue la caída de Bitcoin ayer pero claro, si lo miramos desde el punto de vista que no hay interés minorista o que hay muy poco interés minorista y les das como la puntilla para que digan va, esto ya no va a subir pues ya está, justo es lo que hicieron ayer darle esa puntilla para hacer ver como que va, esto ya no sube a los minoristas así que por fin pues el mercado digamos que claudique y deje la puerta abierta para romper los máximos definitivamente como digo esta caída no venía muy a cuento los índices de bolsa acabaron en máximos el SP500 acabó en máximo vamos a ver si lo tengo aquí máximo histórico hoy también está subiendo el Nasdaq lo mismo máximo histórico además con mucha fuerza el cierre recuperación también del DAX en la línea de soporte y bueno el Dow Jones que es el que peor anda porque bueno hay empresas ahí que que no están tan bien como las tecnológicas y por eso se comporta mal pero que en general como veis no había un contexto negativo como para justificar una caída de tal calibre en Bitcoin entonces bueno como es una caída descontextualizada porque no estaba en el contexto general del resto de mercado también tendremos una subida igual de fuerte descontextualizada en cualquier momento y lo más probable es que se produzca en los próximos 2-3 días incluso hoy puede ser esa recuperación hacia la zona de los 69.500 envolviendo toda la vela de ayer podría ser hoy dependiendo de los datos de IPC que tengamos porque hoy se producen los datos se van a conocer los datos de IPC y se toma la decisión sobre el tipo de interés en Estados Unidos que lo más probable es que bueno casi seguro no se van a tocar y lo único que se está pensando es si en este año en algún momento se van a empezar a bajar o no todo dependerá también del dato de IPC que salga como digo si sale un IPC que nos sugiera que se podrían bajar los tipos de interés o sea un IPC bajo subida de precios menos de la esperada entonces el mercado reaccionaría muy positivamente si es al contrario pues el mercado yo creo que ya tiene asumido que no se van a subir los tipos de interés y que es poco probable que este año empiecen las bajadas entonces el mercado se lo tomará normal no creo que haya mucho movimiento y como digo la recuperación de Bitcoin seguramente será muy muy rápida cuando se produzca el día que tengamos la recuperación va a ser una vela igual de fuerte que la de ayer solo que en sentido contrario o sea vamos a tener otra vela como esta en los próximos días que podría ser incluso hoy o mañana o pasado pero vamos a tener otra vela como esta y nos vamos a poner otra vez ahí donde estábamos en la zona de 69.500 con posibilidades de ir otra vez hacia los 71.000 en breve así que solo esto ha sido pues para romper stops para acabar de desesperar a los que llevan bastante tiempo ya un poco aburridos del movimiento lateral y los mercados es que funcionan así intentan desesperar a los pequeños inversores y cuando ya lo han conseguido es cuando realmente se van para arriba y los pequeños inversores irán con la lengua afuera cuando rompa los máximos detrás del precio pero es lo típico lo típico de siempre y una persona comentaba ayer que que mala pinta estaba cogiendo el gráfico y tal que tenía muy mala pinta nunca va a tener buena pinta en los momentos que son buenos para comprar porque si no todo el mundo compraría sería tan fácil que todo el mundo compraría tampoco tenía muy buena pinta el día 1 de mayo y el día 2 de mayo cuando estábamos en los mínimos de la vela tampoco tenía muy buena pinta y justo eran los dos días mejores para comprar y aquí tampoco tenía muy buena pinta y precisamente por eso sería un muy buen momento para comprar cuando tiene mala pinta o sea si vamos al gráfico para atrás siempre que tiene mala pinta son los momentos buenos para comprar aquí también tenía muy mala pinta el día 19 de marzo si vemos el gráfico ahí uy que mala pinta ¿no? pues muy buen momento para comprar que más días había mala pinta uy aquí también que mala pinta está cogiendo ¿no? uy que mala pinta para arriba que mala pinta aquí también uff el día este día también malísima 13 de abril mala pinta aquí también muy mala pinta vale pues si compras aquí y aquí al de poco otra vez para arriba aquí y aquí otra vez mala pinta buen día para comprar mala pinta buen día para comprar claro es que los días que tiene buena pinta ahí es mejor que no compres porque ya estás comprando caro si quieres comprar barato tendrás que comprar días que tienen mala pinta si no no hay nada que hacer también aquí tenía mala pinta que sí el día 22 de enero claro es que si no si no tiene mala pinta no hay precios baratos claro tiene que tener mala pinta para que haya gente con miedo que venda a precios baratos si no ¿quién te va a vender a precios baratos si tiene buena pinta? también en el en diciembre del del 2000 en diciembre de 2022 cuando quebró FTX también tenía muy mala pinta claro un momento ideal para comprar porque es que si no ¿cuándo vas a comprar? en máximos cuando tiene buena pinta aquí en 77.000 que ha subido por encima del máximo anterior aquí vas a comprar que tiene buena pinta el gráfico no claro que tiene mala pinta tienen que tener mala pinta si no no sería una oportunidad así que no ya digo esa es la mentalidad de los inversores o sea cuando está barato que es cuando tiene mala pinta no quieren comprar y cuando está caro como tiene buena pinta es cuando quieren comprar justo lo contrario de lo que hay que hacer no tiene sentido bueno ya veis que está empezando a recuperar 67.800 y como os digo la recuperación va a ser fulgurante o sea si no es hoy porque sale un dato de IPC un poco que no es beneficioso para el mercado pues será mañana pero me da igual en cuanto arranque aquí no tiene prácticamente ninguna resistencia hacia la zona de 69.500 y en cuanto pase esos 69.500 nos plantamos en 71.000 y pico con una rapidez brutal o sea esto ya digo o sea si ves el resto del mercado no tiene ningún sentido esa vela esta vela tendría sentido si ayer hubiese caído la bolsa un 3% estaría en el contexto o sea irías con el traje de la rana Gustavo y todos estarían disfrazados de Peggy de abeja maya y de no sé quién y de Drácula y no sé qué sería una fiesta de disfraces pero es que no era una fiesta de disfraces ayer o sea si el SP500 hubiera bajado un 3% sí era una fiesta de disfraces apareces con el de la rana Gustavo y pasas desapercibido es que ayer llamabas la atención o sea no tenía ningún sentido esa vela no ayer por lo tanto algo raro pasó ahí en el mercado y yo creo que tiene que ver con eso con el intento de hacer que las personas que están un poco desanimadas pues acaben por claudicar y punto ya está eso era el sentido que tenía eso bien pues en la salcoin tampoco hay nada que destacar siguen en los suelos siguen comportándose mal contra bitcoin y si sube mucho bitcoin en los próximos días pues contra bitcoin tampoco irán bien así que de momento no hay nada que comentar cuando hay algo que comentar lo comentaré están rebotando un poquito las de los exchange ya veis bgb un poco hacia arriba bnb un poco hacia arriba después de las caídas que han tenido recientemente la dominancia de bitcoin se ha recuperado últimamente también lo cual es bueno y lo cual nos dice que las salcoin tampoco tampoco están excesivamente ahora caras quiere decir que ahora mismo tampoco se pierde tanto si compras salcoin en este punto pero vamos que de momento no dan sensación de que vaya a haber un movimiento altista al menos en estas que son del tope las que están en el top 100 el resto pues si hay posibilidades de sacar algo en alguna por ahí poco capitalizada pero también es muy difícil estamos viendo por ejemplo que algunas de las que han salido recientemente pues han tenido sus subidas pero también han tenido sus bajadas importantes recientemente así que hay que tener mucha precaución hay que saber pillar el timing entonces hay que estar muy al día si no estás muy al día lo mejor es estar en bitcoin olvidarte del resto y dejar de perder dinero hay intentos de ganar la lotería pues ETH también ha caído al soporte a esa zona de líneas rojas si no cae más contra bitcoin es porque todavía pues no ha salido a cotizar el ETF y la gente mantiene cierta expectativa positiva si estuviese cotizando el ETF seguramente ya estaríamos más abajo seguramente rebotará un poquito antes de que empiece a cotizar cuando falten dos tres días si se diga ya va a empezar a cotizar dentro de tres días subirá seguramente y luego pues se desinflará en cuanto empiece a cotizar como vamos es lo más lógico que puede pasar y nada no hay ni siquiera los valores que estaban positivos en otras ocasiones como run o sol tampoco van bien fijaros run perdió el soporte y se ha caído estrepitosamente y sol también ha perdido el soporte y no es capaz ni siquiera de momento de hacer un pullback hacia esa zona de los 23.870 a pesar de que hay gente que está diciendo que ha vendido sus sus ethereum para comprar sol a pesar de eso ni siquiera es capaz de subir tan poco sol así que imaginaros el panorama lo dicho no hay mucho más que comentar en cuanto a las altcoins cuando estén mejor cuando Bitcoin ya ha roto los máximos y haya posibilidades de hacer alguna especulación con alguna de ellas yo ya lo comentaré porque algunas subidas evidentemente ya habrá en momentos puntuales escoger el timing pero ahora mismo no es el momento del timing de la saltcoin ni mucho menos y nada ahí dejamos el mercado Bitcoin ya veis que está empezando a recuperar si vamos a un gráfico horario por cierto se ve más claro el hecho de que ha roto esta zona en la que estaba consolidando esta noche y que no tiene ninguna resistencia importante hasta la zona de 69.400 ninguna por aquí no hay nada de resistencia es decir a poco que haya demanda esto va a subir como la espuma igual que cayó ayer sin ningún motivo pues aquí tampoco hay ningún motivo para que haya ventas en esta zona esta zona está libre de ventas hasta la zona de 69.400 y hasta la zona de los 70.000 luego a partir de esta zona pues le va a costar un poquito más pero en cuanto rompa este nivel de 70.000 esto es como la sobre reacción que tuvimos por cierto que ahora ya no lo tengo dibujado recordáis que aquí teníamos una línea y nos habíamos metido en este punto ligeramente por debajo de esa línea y decíamos esto ha sido una sobre reacción en un sentido y ahora viene una sobre reacción en el sentido contrario pues aquí lo mismo ha habido una sobre reacción en este sentido que no tenía ni pies ni cabeza y ahora va a venir una sobre reacción en sentido contrario que es posible que nos lleve hacia los 71.300 de forma muy rápida ¿por qué? pues porque este movimiento no se basaba en nada si este movimiento llega a ser con una caída de las bolsas y las bolsas estuviesen en corrección seguramente no recuperaríamos rápido seguramente incluso podría caer más pero este movimiento viniendo ayer de la nada y fuera de contexto totalmente pues hace pensar que seguramente tendremos otra vela igualmente absurda en el sentido contrario y cuando digo absurda es porque es que no porque es absurdo que ayer la gente estuviese vendiendo en 66.600 y que 24 horas o 36 horas después estén comprando como locos en 71.000 cuando no ha habido nada ni para una cosa ni para la otra o sea que lo normal hubiera sido que ayer hubiésemos estado en la zona 69.800 70.000 con poco movimiento eso sería lo normal pero como han hecho este movimiento excesivamente duro a la baja pues ahora va a hacer un movimiento excesivamente duro al alza y también descontextualizado claro porque ni una vela ni la otra van con el contexto del mercado porque ni la bolsa va a subir excesivamente ahora para que suba bitcoin ni la bolsa bajó excesivamente ayer porque de hecho ni bajó subió para que hubiese esa vela negativa de bitcoin por lo tanto esto es movimiento de mercado para romper stops por todos los lados porque han roto los stops al alza con la vela de ayer y a los que se han puesto a la baja porque veían que tenía mala pinta mala pinta entre comillas porque ya digo mala pinta siempre tiene cuando es buen momento pues les van a romper ahora con una vela super alcista también de igual magnitud que esta entonces van a dejar el mercado limpio para poder romper los máximos y ya está o sea no hay no hay más es así como se comporta el mercado así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo